JUAN PABLO LLENO, APLAUDOS LLENOS. VINE DESORDENAR ESTO. QUÉ PENA. ¿CÓMO ESTÁ DON FRANCISCO? ASIENTO. YO SÉ QUE TÚ ESTÁS SIENDO CONOCIDO AHORA EN ESTE MOMENTO POR DANIEL CERÓN EN LA SERIE SIN CENOS, SÍ HAY PARAÍSO. SIN CENOS, SÍ HAY PARAÍSO. DONDE TÚ QUIERES DESENMASCARAR A JESSICA LA DIABLA. ESA ES LA IDEA. Y ESA JESSICA NO SOY YO, ES OTRA, ES LA DIABLA. SÍ, DANIEL CERÓN TERMINÓ METIDO EN TODO ESTE CUENTO PORQUE UN DÍA DESCUBRE QUE HAY UN NARCOTRAFICANTE EN SU CIUDAD QUE TIENE AGOBIADA LA FAMILIA MARÍN Y SE ENTERA DE ESA SITUACIÓN Y PUES TOMA LAS RIENDAS DEL ASUNTO Y QUIERE AYUDARLOS. ES COMO UN ÁNGEL GUARDIÁN DE LA FAMILIA MARÍN SANTANA. AHORA, HOY DÍA NO SOLAMENTE TE QUEREMOS COMO ACTOR, QUE TE QUEREMOS COMO MODELO, PORQUE TÚ TAMBIÉN ERES MODELO PROFESIONAL EN COLOMBIA. EMPECÉ HACE AÑOS, ESO FUE LO PRIMERO QUE HICE. HOY EN DÍA, HOY EN DÍA PUEDO DECIR LEÓN FRANCISCO SOY COMO MODELO DE MEDIAS. OYE, SÍ. MODELO DE MEDIAS, EXCELENTE MODELO DE MEDIAS. A VER, A VER, CAMINA. ES ALGO QUE HAGO, LA VERDAD, SI ME PAGAN. SÍ. PARA LA PLATICA EXTRA. PERO NO ES COMO YA MI PROFESIÓN DE TODO EL TIEMPO. AHORA ESTOY DEDICADO 100% A LA ACTUACIÓN. YO SIEMPRE HE QUERIDO SER MODELO, PERO NO... DON FRANCISCO TE QUIERE HACER LA COMPETENCIA. MÍRELO. LA TIENE CLARA. OYE, MIERA. LA TIENE CLARA. OYE, MIERA. TENÍ UN TIPS DE CÓMO CAMINAR ADECUADAMENTE COMO MODELO. A VER, MÍRATE. VOY A DECIR UNA COSA, LA CLAVE MÍA SIEMPRE COMO MODELO FUE... CUAL? NO MODELAR. A VER, A VER. ES QUE UNO NO PUEDE MODELAR, UNO CAMINA NORMAL COMO CAMINA EN LA CALLES Y SE VUELVE NORMAL Y ESTÁ FRESCO, ¿NO? AH. PORQUE SI URTÉ, SI UNO POSA, SI UNO POSA... NO, NO, NO. MIERA, MIERA. NO, NO, NO. NO ME RESULTA CUAL. DESPUÉS SE CIERRA. ÉL SABE CÓMO SE HACE, ¿NO? DON PABLO, TÚ SABES QUE ANTES DE COMENZAR EL PROGRAMA YO LE PEDÍA A LA GENTE QUE LEVANTARAN LA MANO LOS QUE ESTÁN AQUÍ EN EL ESTUDIO QUE CONSIDERAN QUE TIENEN EXCESO DE PESO. ENTONCES, VOY A REPETIR LO MISMO. LEVANTEN LA MANO LOS QUE CONSIDERAN QUE TIENEN EXCESO DE PESO. HAY UNA GRAN MAYORÍA Y EN LAS CASAS TIENE QUE ESTAR PASANDO LO MISMO. TÚ NO HACES DIETA, ¿CUÁL ES TU DESAYUNO? ¿QUÉ DESAYUNO YO NORMALMENTE, DON FRANCISCO? SON MÁS O MENOS CUATRO CLARAS CON DOS HUEVOS Y LES PICO VERDURA Y ME COMO UNA TOSTADA INTEGRAL. ME TOMO UN JUGO DE LIMÓN. SI NO TENGO EL TIEMPO DE COCINAR, ENTONCES HAGO UNA MEZCLA DE AVENA CON WHEY PROTEIN Y LECHE DE ALMENDRA Y ME COMO ESO RÁPIDO. ESO ES MI DESAYUNO, PERO DESAYUNO TODOS LOS DÍAS. MI MAMÁ ME ENSEÑÓ QUE LA CASA NO PODÍA SALIR SIN DESAYUNAR. AQUÍ TIENE QUE SER. PERO HACE DEPORTE TODOS LOS DÍAS CUANTO RATO? MÍNIMO UNA HORA LO HAGO. SOY DEPORTISTA DESDE PEQUEÑO. NO SE OY UNA PERSONA QUE HAGA DEPORTE PORQUE ME TENGO QUE OBLIGAR, PORQUE TENGO QUE ESTAR EN FORMA, PORQUE TENGO QUE ESTAR MARCADO. NO ES MI INTENCIÓN. SIMPLEMENTE TOMÉ ESAS DISCIPLINA DE QUE ERA NIÑO. GRACIAS A DIOS. Y ESO ME HA AYUDADO PARA MUCHAS SITUACIONES EN MI VIDA. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SEEMOS.